7 de la mañana, un jueves 8 de septiembre y me acabo de despertar para ir al instituto No sé por qué, pero es que creo que hoy se va a liar ultra mega super parda, no lo sé Intuyo que hoy en el colegio algo va a pasar conmigo, que se va a liar una de cojones Ahora entenderéis todo Pero la pregunta es, ¿qué cojones estará haciendo la gente de la casa? Y sobre todo las niñas, ¿se han despertado ya o no se han despertado ya que llegamos tarde? Y la primera persona que va a sufrir las consecuencias de arte loco que va a su maldito segundo día de clase Va a ser mi hermanita Martina 3, 2, 1 Y ahí sí es un abuelo de 50 años, ¿dónde está Martina? Yo me caeré con Martina Martina, oye, ¿dónde está Martina? Aquí es donde duerme Martina, habitualmente, ¿dónde está Martina? Oye, ¿no se habrá caído por aquí? No creo, la verdad ¿No la habrá secuestrado este maldito hombre? Me caeré, ¿dónde tiene esa Martina? Importante saber dónde está Martina porque ella es la que tiene que ir al cole Y tú tienes que conducir Eres el maldito conductor de la van, si mojados los tres que llevan al colegio Por lo cual el conductor va a ser totalmente despertado con esta máquina Pecario, duerme con un pobo, oso O sea, fijaros Pecario Pecario, llegado a la noche de tu muerte Pecario Pecario Pecario, pecario estás vivo Vale, esto no funciona Necesitamos un método muchísimo, pero que muchísimo más agresivo Creo que lo que tenemos que hacer para despertar al maldito conductor Porque sin él no podemos ir al maldito cole Y vamos a llegar tarde, maldito conductor Vamos a llegar tarde, me cago en la leche Vamos a llegar tarde Y es aumentar el micrófono al 200.5% Pero para eso no olvides suscribiros al canal que es total, pero que totalmente gratis Lo que sigue siendo señores es que lo estáis apoyando un montonazo O sea, ya sabéis que en el vlog de ayer dije Oye, si apoyáis muchísimo, pero que muchísimo los vídeos Con suscripciones, likes, comentarios, alarmas a las 8.40 Que ya sabéis que hay vlog diario todos los días sin fallar como otros youtubers No, no, aquí el altísimo Martin Máximo Squad no se falla Nunca se falla Siempre cumplimos lo que p*** prometemos Sí, porque somos la p*** familia más grande de todo YouTube Bueno, en proceso Pero lo que sé es que somos los más leales y siempre cumplimos nuestras p*** promesas Por lo cual, si queréis que yo siga vloggeando absolutamente todos mis días Desde a las 7 de la mañana que me estoy haciendo un p*** esfuerzo de locos Levantándome a las 7 de la mañana, la única vez está a punto de explotar Cada día me levanto peor Cada día es peor Cada día se me cae más pelo Porque me levanto muy pronto y me apuesto muy tarde para trabajar para vosotros Al final me quedaré como el maldito calvo Comiendo malditas ratas sin pelo Espero que ese no sea el destino El caso es Como lo estoy apoyando demasiado Porque demasiado, 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 demasiado Para seguir vloggeando absolutamente todo lo que pasa en el cole Grabar dentro del colegio absolutamente todo En este vídeo quiero en menos de 24 horas Vamos a intentar llegar a los 65.000 pedazo de likes A 20.000 nuevas suscripciones que ya sabéis que es totalmente gratis Este maldito botón, este maldito botón Voy a reventarlo, voy a reventarlo, voy a reventarlo Y si no llegamos a esta meta Pues tendré que cancelar este proyecto de vloggarme todos los días en el cole Porque la verdad es que por vosotros, por la Máximo House Yo me estoy jugando una propulsión del colegio Y como me expulsen mis padres me matan Que ni siquiera mis padres saben que yo estudio ahora mismo O sea, cuando se lo diga van a decir ¿Qué? ¿Cojones? Y ahora sí que sí ¡Sin más dilataciones! Cario, la muerte ha llegado 3, 2, 1 ¡Me cario! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Me cario! ¡Me cario! ¡Culo en la cara! ¡Culo en la cara! ¡Culo en la cara! ¡Culo en la cara! ¡Culo, culo, culo en la cara! ¡Culo, culo, culo! Oye, muchacho Despertate, boludo Cuando un hombre no se levanta Simplemente tienes que hacer esto 3, 2, 1 ¡Me cario! ¡Te pichó! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Me cario, cario, cario! ¡Culo, cario, cario! ¡Me cario! ¡Me cario! ¡Ayuda! ¡Me está matando! ¡Me está matando! ¡Me está matando! ¡Ayuda! ¡Becario! ¿Dónde estás? ¡No, no, no! ¡Becario! ¡No, no, no! ¡Dónde estás! ¡Becario! ¡No, no, no! ¡Toma! ¿Por qué me pierdas? ¿Por qué es jueves? ¡No! ¡El colegio! ¡El colegio! ¡El colegio! ¡El colegio! ¡El colegio! ¿Ya comien? ¿Te has desayunado? ¿Te has desayunado, becario? ¿Dónde está Martina? Becario, aquí es donde estaba durmiendo Martina Pues aquí no estaba ¿Dónde está Martina? Yo me dormía ayer por la noche y aquí no estaba, ¿eh? ¿Y por qué tú te dormes aquí, becario? Porque no podía dormir, que ella estaba con la música a tope, no podía No, no, no Yo sabía que os tenía que llevar alcohol y soy un chico responsable Eh, vale Pues mientras tú te encargas de encontrar a la maldita Martina Yo voy a despertar a Ari Vale Voy a despertar a Naka y sobre todo ¡A Guille! No, a Guille no No, a Guille no Al calvo ¡Vamos, becario! ¡Yo voy, yo voy! ¡Martina! ¡Que nos vamos a hacer el atentado! Creo que Becario solo ha despertado a media población española Jeje Ya que tenemos un poco de tiempo, vamos a ir puerta por puerta despertando absolutamente todos Para que todo el mundo vayamos juntos al colegio Está durmiendo aquí Ari ahora mismo Pero antes de Ari, creo que vamos a tocarle los huevos a este señor tan maldita mente viejuno Que se den cuenta, importantísimo Hoy voy a mirar que es seco Mirar que sequera El caso es que lo que vamos a hacer es hacerle una pedaza de broma que vais a flipar Y lo que voy a hacer es meterme debajo de su cama y él cuando se despierte ponga sus malditos pies aquí Y le haga casi ¡Mua se va a cagar en vivo! Vale, tiene un montón de cosas aquí abajo Voy a intentar caber Me parezco un lagarto tío El problema son mis malditos pies que soy tan largo tío Soy como 285 metros La camiseta la he cogido para hacer esto Dios, casi me da Sáquenlo literalmente Un milímetro Un milímetro Un milímetro Índico Hola amigo, hola como estas, toque la teta, toque la teta, despertate, despertate, segundo día del colegio, despertate, van a ser pronto las 9 de la mañana que tenemos que estar en clase, tu eres un maldito viejo del paleolítico, de la prehistoria, eres un dinosaurio, espérate, tengo que hacer pis, nuestro segundo objetivo, despertado, ahora, vamos a por las niñas, mirad que esta ultra amiga super dormido, tengo ahora mismo un foco que mirad lo que hace, es la maldita policía, ha venido la maldita policía, 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 y que es lo que falta cuando viene la policía, obviamente, las sirenas de la maldita policía, vamos a decirle a Guille que ha entrado a la policía a muerte, 6, 3, 2, 1... Guille, la policía, corre, le va a tener la policía, Guille, la policía, 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 ahhh, me dio la policía Guille, la policía la policía guille te habla de tener la policía la policía me dijo guille la policía escúchate esto la policía la policía no 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 que estas haciendo guille que policía nada pues que seran las ocho y pico de la mañana no me fastidies que me he dormido las siete de la mañana la policía es peor que tu madre no me dejan dormir peor que mi madre no pasa nada despierta hijo te voy a matar segundo día de colegio te lo juro que como me levante te voy a matar he dormido ahora pero le da igual que nos tiene que acompañar a mi y al mecario a la martina y a la ari pero si yo voy a hacer colegio sería el colegio yo no voy ya pero que el que tiene que ir soy yo ya pues coge el tren no voy a coger el tren por estar castigado te vas el tren o despertarme vamos guille te esperamos cinco minutillos vale venga duerme precioso soy la mamá de la maximo house a ari la vamos a despertar con el maldito pollo diabólico ya os digo yo que esta broma es la broma que mas molesta a la gente porque este ruido produce muchisima ansiedad asi que 3 2 1 ay hola aqui solamente me veo yo a mi mismo ya lo se creo que hoy se ha dormido en su cuarto secreto que es justamente este pero no podemos entrar porque mirate antes le saco la maldita manecilla que maldita vente entrar a esta habitación y quien es la ultima persona que falta por despertar el hombre sin pelo donde estan las malditas niñas es que no lo entiendo mirar a quien tenemos aquí no se porque el calvo esta durmiendo en esta maldita casita si tiene la maldita otra pero mirarlo esta con tobias tobias pero en modo maldita vente amarillo calvo va a sufrir las terribles consecuencias de este pollo alocado este ruido ya os digo que molesta un montón mirar al calvito calvo 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 a la mía calvo 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 la cabeza es un pollo alocado calvo toma 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 Buah, se le brota la veda en la cabeza Calvo, buenos días ¿Sabes qué hora es? La hora del colegio O sea que... ¡Despertate, despertate, despertate! ¡Despertate, Calvo! Hace mucho que me voy al colegio, yo no quiero ir al colegio ya ¿Por qué? Pues educación, te buscas un trabajo No quiero yo eso ¿Y por qué no quieres tú eso? Porque yo estoy tranquilo aquí Y ahora sí que sí, Calvo, te dejamos dormir Te dejamos también al maldito princesa Toma el pato, toma el pato, toma el pato Toma, cógelo Y nosotros nos vamos al colegio No sé ni cómo ni por qué, pero encontramos a las niñas directamente en el coche Así que conducimos hasta el colegio Martina como siempre se separó para irse con sus amigas por la otra entrada Y Ari entró perfectamente al instituto O colegio, como lo queráis llamar Yo, Vicario y Guille nos fuimos a desayunar Y yo les tenía que dar una noticia de clase Porque hoy se iba a liar pardísima Acabamos de dejar a Ari y tenemos un problema muy, pero que muy grande Tengo mucho sueño Yo también Y hambre, ¿eh? Hoy a tercera hora nos toca castellano La primera vez que yo voy a ir a castellano Te vas a cagar con las encaxis y todo Es que se me da fatal O sea, lo de las frases se me da fatal Y es lo que vamos a dar intensivo este pedazo de año Y me han dicho que el de castellano es el peor profe que es rollo El profe más temido Con la ortografía, sí, siempre Que se llama Carlos No sé, me han dicho que tiene como 55 años Y que es un tío que da muy mal rollo Y tiene muy, pero que muy, muy mala hostia Y la cosa es que lo de las frases es súper complicado Si no lo practicas diariamente Yo llevo sin practicar eso un año y medio Después de un año y medio ¿Vosotros realmente creéis que yo me voy a acordar de algo? ¡No! O sea, que voy a tener que estar estudiando todos los malditos días ¡Esa cacota! Y además me han dicho que el profesor Carlos Si haces las cosas mal o haces una cosa estúpida En plan que no tiene sentido Así que estoy literal cagado, no, estoy cagadísimo Voy a desayunar Y la verdad es que estoy bastante, pero bastante cagado Porque como no tengo amigos dentro de clase Pues estoy bastante, pero que bastante jodido Porque, claro, me dijeron que lo tuvieron el año pasado Y claro, la clase es que es la misma Yo soy el nuevo alumno pringado que no conoce a nadie Y el que se tiene que integrar Y la verdad es que estoy muy, pero que muy, muy nervioso Y estoy segura que a tercera hora Algo me va a decir Carlos Porque voy a hacer algo mal, 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 mal Porque no me acuerdo de nada Y creo que a tercera hora literalmente Se va a liar parda Vale, acabo de entrar en el cole Y la verdad es que estoy cagadísimo, 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 cagadísimo Por lo del profesor de castellano Estoy muy nervioso, os lo prometo Estoy ahora mismo, que la verdad es que me va a dar un chungo, tío Encima el castellano siempre me ha costado Nunca me ha gustado lo de los verbos, las frases Esas super mega ultra raras, tío Se me da fatal Y encima no me acuerdo de absolutamente nada Porque llevo un año sin estudiar Estoy muy nervioso por el día de hoy Vale, pues literalmente faltan 5 minutos Para que suene el timbre para entrar a las clases Y yo ahora mismo estoy en el baño Tengo que decir que estoy cagadísimo Pero cagadísimo, cagadísimo, cagadísimo No sé cómo va a ser el maldito profesor de castellano Han dicho que es ultra mega duro Y yo no tengo ni idea Eso es lo peor de todo Es que yo, o sea, imaginaros que lleváis un año y pico Sin estudiar, sin ni siquiera acordaros de lo que dabais antes Y que todo el resto de la clase sí que lo sabe Pues yo soy ese Yo no tengo ni maldita idea de absolutamente nada No me acuerdo de nada Por lo cual espero que salga todo bien Voy a ir a primera hora Que no me acuerdo ni lo que me toca Pero lo estoy aquí al lado de la clase Vale, se supone que a primera hora tengo historia Después tengo filosofía Y después castellano La verdad es que estoy súper mega ultra nervioso, tío A ver si llegamos a los 75.000 likes Que hemos dicho al principio del vídeo Tenemos que llegar a esta meta de suscriptores Porque si no, no voy a poder publicar más vídeos de clase Porque es que literalmente me estoy jugando la expulsión Grabando esto Y además si no te suscribes No vas a poder ver ningún otro maldito vídeo de mi canal O sea, mañana otra vez subiré un pedazo de blog lentario Y tú no lo podrás ver si no estás suscrito al canal Porque YouTube bloquea a la gente que no está suscrito O sea que ahora mismo o te suscribes O nunca más en tu vida verás los blogs Y por último ponme en los comentarios ¿Cuál es tu asignatura favorita? Y yo ahora mismo sí que si me voy a ir a primera hora Que es historia Pero igualmente estoy un poquito muy, pero que muy, muy, muy nervioso La clase de historia me encanta Saludeo a la profe Irene que es la que mejor me cae de todos de momento Y nada, pues nos pusimos a escribir como siempre A puntos de la pizarra que ella iba poniendo Y como no, harta el segundo día de clase Se tiene que estar metiendo los bolis por la maldita boca No sé, pero tengo una obsesión Y mirad lo que pasó Menos mal que estoy en última fila Yo llego a estar en primera tío Y todos se ríen de mí Pero es que no sé, lo hago subconscientemente Hay una parte de la mente que dice Muerde el bolígrafo, muerde el bolígrafo Y lo mejor de todo es que no lo haces conciente En plan, no sabes ni por qué lo haces Acabamos la clase de historia Súper, súper bien Y nos fuimos a filosofía ¡Filosofía! Y bastante, bastante bien O sea, me gusta la filosofía Me sentí productivo Usé el subrayador por primera vez ¡Incluso el maldito Tipex! Acabamos la clase de filosofía Y bastante bien Y aquí viene una ilegalidad Como ya sabéis tenemos entre 5 y 10 minutos Pues para ir a clase Para ponernos en fila Bla, 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 bla Yo cogí y antes de castellano Porque estaba súper mega nervioso Me fui al patio a desayunar Por la cara No sé ni por qué lo hice Pero es que tenía muchísima hambre Y con los nervios que tenía Me iba a morir Y esto va a ser mi zona de patio Estoy un poco solo Porque no tengo de momento amigos en clase Sí que he conocido una chica Que se llama Natalia Que es inglesa A otra chica Que es su mejor amiga Que es Esther Que es española Se llevan muy bien Y nos he hecho un poco de migas con ellos Pero como todavía no los conozco Y toda la clase se conoce Pues estoy solo Y estoy bastante nervioso Pero bueno Voy a desayunar galletas Dinosaurios Con un pedazo de zumo Vale, literal Acabo de sobrevivir A la primera hora Que es historia Y a la segunda Que es filosofía Estamos dando a Platón Ahora mismo son las 11 y 45 Y mi tercera clase Empieza a las 11 y 40 Así que quedan 5 minutos Voy a encerrar el baño Y ahora viene la clase ultra mega super importante Tengo que recalcar Estoy nerviosísimo No se como va a reaccionar el profesor A que yo no tengo ni idea de absolutamente nada Espero que bien por favor Desadme mucha suerte con vuestros likes Y vuestras suscripciones Porque es lo único que os pido tío Es que es gratis Estoy en el maldito instituto Bloqueando todos los 10 Es que es una locura Y ahora si que si Yo cojo el móvil Y me voy a clase de castellín Espero que no me pase absolutamente nada Viva Jesucristo Me senté en la silla super mega ultra nervioso No sabía si era verdad lo que me decían los chicos o no Saqué todo de mi mochila Porque no sabía si había que apuntar algo O yo que sé Algo que se inventa el profe Empezamos a presentarnos Y llegó mi turno Y así me presente Oye de momento no era tan mal O sea me cayó bien el señor Carlos Nos pusimos a escucharlo Y empezó a explicar que íbamos a dar este año Intensivo de sintaxis Y eso es solo lo de las frases Lo de hacer cuadraditos Y analizar cosas Pero claro Vosotros en primaria o en secundaria No lo tenéis tan difícil como yo Pero es que yo tengo que hacer un cuadrado Y dentro del cuadrado 285 cuadrados Es que es una explotada de cabeza Lo odio De repente el señor Carlos dijo que íbamos a hacer un examen sorpresa así por la cara Y que guardásemos todas nuestras cosas Y obviamente como un buen alumno las guardé Me dio el examen y me puse ultra mega super nervioso Es que no me acordaba de nada Después de 20 minutos dijo manos arriba Yo solté el bolígrafo y hice eh 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 Aquí no pasa nada Recogió absolutamente todos los exámenes y se puso a corregirlos en clase Mientras que nosotros copiábamos unas cosas que puso él en la pizarra Mientras que nosotros estábamos haciendo el examen Dijo que ya lo tenía Y cuando me dio el examen Toda la clase me estaba mirando porque claro estoy en última fila y Y la verdad es que no me hizo nada de gracia Me había puesto un pedazo de cero Ahora os enseñaré el examen porque me lo llevé Empiezo a gritar por toda la clase que era el peor alumno que tenía desde hace 15 malditos años Que tenía un nivel de tercero de la ESO Que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo Y que se me dejó fatal enfrente de absolutamente toda la clase Le dije que era normal que no supiera nada ni me acordase de nada Porque llevaba más de un año sin estudiar Y al final es que estas cosas se te olvidan Y me dijo que mañana me iba a sacar enfrente de toda la clase a la maldita pizarra Para analizar una frase Y yo me quedé flipando Es que no quiero quedar enfrente de la clase como el típico pringado de última fila ¿Sabéis? Porque no lo soy soy un chico muy listo Pero es que se me da fatal lo de las frases Me cago en la leche Aguanté las otras tres clases que me quedaban sin grabarlas porque estaba súper de mal humor Y me fui a casa súper mega cabreado Mientras que las chicas Ari creo que se quedó con unas amigas en el parque Y Martina se fue a comer a un lado También creo que con sus amigas al McDonalds o algo así Yo que sé Y mirar como llegué a casa Y como rutina diaria del cole os dejo las dos fotos de hoy Real, real, real os lo prometo que es que Me estoy arrepintiendo de haber ido al cole Os lo prometo que estoy, me estoy arrepintiendo Es que me estoy arrepintiendo, tío O sea, 1.0 ¡Era un examen! ¡Mirar! O sea, me ha techado absolutamente todo En plan, como que si todo estuviera mal A ver, ¿quién vive en aquel edificio blanco? Mónica Mónica, si vive, pues es el sujeto sin tama nominal Porque es un maldito sustantivo Entonces ese es el núcleo ¿Cómo que todo está mal? ¡Joder! Encima el profesor ha cogido y me ha humillado delante de toda la maldita clase Diciendo que mañana en la pizarra, no sé qué, no sé cuánto Que creo que el profe real que quiere que quede What? Bro Mira Por cierto, ¿qué tal el día? Un poco cero en un examen ¿Cómo que cero? Un cero en el examen de castellano ¿Qué haces? No, mira Toma Un cero Mira, ha cogido Y nada, pues nada He ido a clase Nos hemos presentado No sé qué, no sé cuánto Ha dicho, manos arriba Guardar todas las cosas Que vamos a hacer un examen sorpresa Estos son los más complicados No, escúchame Y encima No, lo estoy analizando Y toda la frase no está mal No, es que no está No, tampoco está mal A ver, esa novena policíaca parece Parece por el verbo Pero verbo copulativo Ser, estar o parecer Es ahí Es ahí donde fallas Que yo entiendo que yo tengo fallos Que llevo un año sin estudiar O sea, ha cogido Me ha humillado delante de la clase Ha dicho que 15 años lleva dando clase Y en serio que no ha visto un alumno peor que yo O sea, que soy la vergüenza ¿Sabes lo que le tienes que decir? Eso cada año le dicen Entonces enséñame O sea, literal Que para eso he venido aquí Y mañana Mañana, chicos Yo no voy a ir a clase O sea, ni de coño No, no, claro Ni de coño voy a ir Porque me va a sacar delante absolutamente todos en la maldita pizarra Y no quiero quedar como el tonto de la última fila El pringado de la clase que no sabe hacer nada Estoy cansado Estoy cansado Bueno, chicos, ya habéis visto que ahorita está muy, muy, pero que muy rayado Entonces, Guille, no sé Sí, no, a ver De hecho, no sé si mañana a las 8 y 40 va a haberlo Pero igualmente entren en su canal a las 8 y 40 Poneros la alarma igual Porque a lo mejor sí Y sí que sube como al colegio y demás Pero todo esto depende de vosotros De que reventéis el botón de like De que os suscribáis Y de que le comentéis mucho ánimo a hacer en los comentarios Así que nada, 8 y 40, nuevo vídeo Y como diría él ¡Vive al máximo! ¡Vive al máximo! Yo te lo dije ¡Vive al máximo!